En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo hacer esta fotografía sólo con tu iPhone, de forma ultra sencilla, aunque estés, como me ocurrió a mí, completamente solo, delante de un castillo enorme y en total oscuridad. Si quieres conseguir algo de este tipo, te aseguro que cuando termines de ver todo este vídeo, sabrás cómo hacerlo con una aplicación increíble de la que ya compartí un videotutorial hace poco, ReExpose, y hoy vamos a ver otro caso práctico que estaba prometido. Una circunpolar o fotografía de trazas de estrellas más light painting de dos horas de duración, algo que es imposible que lo hagas en el iPhone sin el método que vamos a ver ahora. Muy buenas a todos, soy Iván Ferrero, fotógrafo profesional y creador de contenido en YouTube, y si no quieres perderte los mejores tutoriales formativos en fotografía móvil, no lo olvides, dale ya mismo al botón de suscribirte para no perderte nada de lo que está por venir, y como siempre, revisa también la descripción del vídeo porque ahí te dejaré enlaces de interés a otros tutoriales tanto con el iPhone como con los Samsung Galaxy Ultra. Y dicho todo esto, al lío. Esta fotografía la realicé en una de las dos salidas que he hecho recientemente al castillo de Almonacid en Toledo. Me tocó subir andando ya que el camino está bastante mal para coches normales en el primer tramo, así que bueno, tocaba cargar todo el equipo y no sólo el material necesario para la fotografía de este tutorial, sino también un segundo trípode para hacer también el Start Trail con mi cámara Sony A7C1, así como un tercer trípode porque también tenía intención de hacer otras pruebas con un tracker y mi cámara astromodificada. A la hora de realizar una foto de este tipo hay que elegir correctamente el punto que quede bien a nivel compositivo. No me voy a extender mucho sobre esto, pero al menos que sepáis, los que quizá no hayáis oído hablar nunca de esta materia, que las estrellas, vamos a decir, que giran alrededor de la estrella polar, que se encuentra situada muy cerca del polo norte celeste. Pues bien, si apuntamos en esa dirección, al norte, tendremos una fotografía con ese efecto, y si hacemos la fotografía hacia los laterales, lo que obtendríamos en este caso sería lo que se conoce como un ecuador celeste, donde las estrellas realmente caen en diagonal. Esto podéis calcularlo muy fácilmente con aplicaciones como PhotoPills o Planet. Podréis comprobar la posición de la estrella polar y también el desplazamiento de las estrellas, o si no, pues con Stellarium, si no conseguís ubicar bien la polar, al menos saber dónde se encuentra. Una vez buscados los emplazamientos para repartir estratégicamente los tres trípodes y que entre ellos luego no hubiera problemas a la hora de trabajar por la cercanía y estarme yo moviéndome por ahí con la luz por la noche, decidí poner el iPhone un poquito más abajo respecto de la cámara Sony. Tened en cuenta que el sensor principal de estos teléfonos suele ser un 23 o 24 milímetros, así que si quieres usar la lente de más calidad por la noche, hay que retroceder para ganar espacio y así poder tener una mayor amplitud de encuadre y que tengamos suficiente cielo pues para que luego se vea el efecto de las estrellas. Aún así, el objetivo principal se me quedaba un poquito cerrado para mi gusto, así que aproveché a poner la lente de 110 grados de reflex, lente que es de rosca de 17 milímetros y que es compatible también con otras fundas de otros fabricantes, como por ejemplo la nueva de Freewell que fue la que usé en este caso. De esta manera ya tenía un encuadre con mucha más amplitud de campo de visión, captando mejor el cielo y con el sensor principal, así que perfecto. Una vez llegada la noche y cuando la escasa luna que había ya se estaba ocultando detrás del horizonte, era momento de comenzar a trabajar. Para esta foto, como os decía, usaremos la aplicación ReExpose. No os voy a explicar todo sobre ella porque para eso ya tenéis el tutorial que grabé hace poco y que os dejaré tanto en la tarjetita como en la descripción del vídeo. Pero sí que es necesario recalcar que esta aplicación nos permite salvar esa limitación enorme que tienen todos los iPhone en fotografía de larga exposición y que nos impide hacer fotografías de 30 segundos reales o de estelas de luz que sean continuas. Pues bien, con esta aplicación ya vimos que podíamos realizar fotografías de larga exposición diurna de minutos y minutos, incluso sin filtros, así como fotografías de estelas de vehículos, salvando esa limitación que he comentado del iPhone y su cámara nativa. Y es precisamente esta última opción, la de las estelas de vehículos, la que vamos a utilizar para, con la misma configuración, dejar la cámara trabajando durante varias horas y así tener el tiempo, todo el tiempo del mundo para iluminar con tranquilidad el castillo y que la Tierra también vaya girando y las estrellas describan ese efecto de trazas en el cielo. Vale, pues explicado todo esto, como ya era de noche y con la lente de reflex gran angular montada en el sensor principal del iPhone, lancé ReExpose. Al ser de noche, ayudándome de una linterna, lo primero que hice fue ajustar el enfoque. Gracias a la luz, el iPhone ya podía enfocar, pero es importante que una vez esté enfocó todo, pulséis en ese valor del enfoque para que cambie a color verde y el foco se quede fijado y no se mueva en toda la noche, algo que si ocurriera, pues sería un desastre. En cuanto a la exposición, ya vimos que para el efecto de estelas, era necesario bajar el tiempo de exposición al máximo permitido de forma nativa. Un segundo, luego ya la aplicación hará la magia de ir sumando y sumando exposiciones y exposiciones de forma ilimitada. En cuanto al ISO, os recomiendo que no lo llevéis más allá de ISO 200 o 300, ya que como vimos en el tutorial, si sobreexponemos demasiado de noche, aparecerá una importante dominante magenta en la imagen. Es necesario mantener esa oscuridad en las fotografías que realicemos de noche con esta aplicación. El balance de blancos también lo dejé fijado, algo igualmente importante en este tipo de fotos y siempre para la noche uso valores por debajo de 5000 Kelvin. Finalmente, debemos cerciorarnos de tener activado el efecto de estrellas en la pestaña de efectos y listo, solo queda ya elegir el tiempo deseado. Para un Star Trial, lo suyo es que al menos sea de unas dos horas de duración. La aplicación nos va a dejar varias opciones, entre ellas la del modo Bulb, que estará trabajando de forma ilimitada hasta que cortemos luego la exposición de forma manual. A partir de ese momento, ya es cuando toca entrar en acción para iluminar el castillo. La magia de Reexpose para estas fotografías es que podéis hacer una fotografía de 5 horas, si queréis, que la exposición siempre se va a mantener igual en lo que no aparezcan nuevas luces en la imagen. Es decir, que nos permitirá ir con tranquilidad andando por la escena, iluminando todo el castillo y volviendo una y otra vez a la cámara para ver cómo va quedando la cosa o si necesitamos aplicar más luz desde otro lugar. Y todo esto mientras las estrellas van describiendo, como digo, ese efecto de trazas de la circunpolar en el cielo. Esta vez, con tantas cosas que llevaba, se me olvidó meter la linterna fría que suelo utilizar. Así que al final tuve que valerme de un frontal LED Lenser que tengo, que no es tanto regulable tanto en potencia como en zoom y ya tiene una luz de bastante calidad. Aquí tened en cuenta que tenéis que jugar con la posición desde la que ilumináis, el tiempo que dura la aplicación de la luz, la intensidad, la temperatura, etc. Lo importante que sí que quiero destacar es que nunca, nunca, pero nunca iluminéis de forma frontal porque eso hará que el volumen del edificio o de las piedras o lo que sea, pues se pierda. Para iluminar, intentad hacerlo siempre en ángulo, desde los laterales. De esa forma veréis cómo marcáis mucho mejor el volumen y las texturas. Como estaba totalmente solo y haciendo tres cosas a la vez, no podía dedicar demasiado tiempo a ir repitiendo pruebas y pruebas de iluminación, encima con el frontal, sobre todo porque eso me implicaba volver al teléfono, ver cómo va quedando la foto, luego irme hasta el otro lado del castillo, volver otra vez al teléfono para ver si hacía falta más luz, etc. Si bien, como veis en pantalla, aún así me moví con cuidado por detrás de la zona que recogía la cámara del teléfono para poder llegar un poco hasta los extremos e iluminar desde ambos lados. Y también aproveché a hacer otra iluminación para el suelo desde un ángulo derecho más cercano a lo que es la cámara, intentando de esta forma marcar las texturas de las piedras y las plantas con un movimiento más rápido y a menor intensidad con el frontal. Hay que decir que en este tipo de fotos de light painting en ruinas, castillos, etc., lo normal es hacer varias tomas desde distintos ángulos y luego ya en Photoshop selecciona las mejores y lo fusionas todo, ya que en una sola foto es difícil dejar todo perfecto desde todos los ángulos y en algunos casos es físicamente imposible porque a lo mejor puede que estés solo o porque tienes que iluminar a veces desde dentro de la escena para aplicar algunos ángulos de luz y tú mismo puedes aparecer, entre otras muchas posibilidades que pueden darse. En todo caso, estuve un rato haciendo varias pruebas y cuando ya creía estar satisfecho con lo que veía en la pantalla del iPhone, sabiendo que ya tenía suficientes tomas incluso para poder jugar luego un poco con las capas en Photoshop si quería hacer ese mix de iluminaciones, bueno, pues dejé haciéndose ya la exposición en modo bulb con la intención de completar una circunpolar de unas 4 o 5 horas hasta las 2 o 3 de la mañana. No obstante, por un error en una de las llamadas entrantes que tuve en el teléfono, la exposición se me cortó y tuve que volver a empezar de cero. Lo de las 4 o 5 horas ya era inviable, así que lo que hice fue configurar una exposición pues un poco más corta, en este caso de 2 horas sin más, e hice una nueva iluminación rápida de lo que es todo el castillo, simplemente pues para que vierais que en una foto es posible conseguirlo. Si bien, os recomendaría hacerlo al revés, primero iluminad y ya cuando estéis conformes con esa prueba y lo veáis en pantalla, dejáis haciéndose el Star Trail hasta el final. Esta vez yo lo hice de esta forma pues porque ya no me quedaba más tiempo. Y el resultado de esa foto de 2 horas tal cual es el siguiente. En la foto veis como las estrellas marcaron claramente la rotación de la Tierra, apareciendo eso sí bastantes aviones. No obstante, no fue muy difícil librarse de ellos en Photoshop, donde además de jugar, como os he dicho, con varias de las capas de iluminación que había hecho en las pruebas para tener una exposición más equilibrada, no solo en el suelo sino también en las paredes del castillo, simplemente ya con una pasada del nuevo modo de Photoshop de eliminar cables por inteligencia artificial, lo dejó casi perfecto a falta solo ya de corregir algún detalle bastante nimio. Y para los más avanzados ya sabréis que realmente en este tipo de Star Trails de circunpolares, en las cámaras lo que se hace realmente no es una foto en modo bulb que se deje durante muchas horas, sino muchas fotos de unos 30 segundos que luego las fusionamos todas en un programa, como por ejemplo puede ser Photoshop u otros gratuitos como StarTax. De esta forma puedes eliminar en el preprocesado de cada uno de esos archivos RAW los aviones que puedan aparecer y luego ya generas el efecto de forma limpia. También hay programas a día de hoy que incluso te hacen esto del tirón de forma automatizada, como creo que es el caso de Nebulb. Y como referencia podéis ver esta otra circunpolar que hice con mi cámara Sony Alpha 7C1 y un Brighton 9mm f5.6, 5 horas de fotos de 30 segundos, siguiendo en este caso la técnica de cometa que se puso de moda hace unos años por un fotógrafo llamado Lincoln Harrison. En fin, que como únicas dos pegas que le puedo poner a este programa, que nos permite maravillas como la de este tutorial inimaginables en un teléfono, es que además de esa dominante magenta que hace que de noche, como os he comentado, tengamos que subexponer las tomas y mantener el ISO bajo, que también lo comenté en el análisis original de Reexpose, el segundo punto para mi mejorable estaría relacionado con la función de intervalos que está integrada en la aplicación. Y es que esta característica nos permite ir generando imágenes intermedias de backup en los intervalos de tiempo que configuremos nosotros, por ejemplo, cada minuto. Sin embargo, estas imágenes no son por desgracia independientes, sino que son acumulativas. Y el problema que ocurre aquí es que debido a esto, si por ejemplo nos pasa un avión en el primer minuto, esa interferencia se incluirá en todas las tomas parciales posteriores, algo que no ocurriría si cada una de esas fotos del intervalo que configurásemos fuese independiente. Y explicado todo eso, solo recordaros que si Reexpose os interesa, lo podéis comprar en oferta todavía para siempre, junto a Reheld, otra aplicación de la que igualmente hice una review hace poco, que también os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y sinceramente, si tenéis un iPhone, estas dos aplicaciones tienen que estar sí o sí en vuestro teléfono, porque lo que nos permiten hacer es una auténtica locura. Igualmente, si queréis comprar cualquiera de las lentes de reflex, de las cuales hace poco ya analicé el teleobjetivo de 240mm macro y que son todas compatibles con los Samsung Galaxy S23, S24 o S25 Ultra, incluso con carcasas de otros fabricantes siempre que monten roscas de 17mm, abajo en la descripción del vídeo os dejaré mi enlace personal con un código descuento. Y nada más, espero que este tutorial os haya gustado. Creo que no hay nada como esto en YouTube en ningún idioma a día de hoy. Star Trail sí que hay alguno, pero Light Painting de un castillo y Star Trail a la vez en una foto lo dudo. Así que si queréis seguir viendo tutoriales prácticos como este y exclusivos, no dejéis de apoyar el canal con vuestra suscripción. Activad la campanita con todas las notificaciones para no perderos ninguno de los futuros vídeos y decidme en los comentarios qué os ha parecido. Muchas gracias por vuestro apoyo, cuidaos mucho y hasta la próxima.